Lleto de la abundancia día 36 libérate y perdona Vive el presente Perdonar es otra forma de ocuparte de asuntos pendientes con otras personas Te deben dinero, te deben favores, no te devuelven lo que prestaste en su momento Están abusando de tu confianza, perdona y olvídate No cargues más con ese peso Puedes liberarte si tú quieres, puedes estar en paz con tu vida si tú quieres Perdonar Perdonar es una decisión personal, una decisión que te permite avanzar Una decisión que te ayuda a cerrar asuntos pendientes Una decisión que te comprende a ti y al otro Una decisión que empatiza contigo y con el otro Una decisión que libera Solo libérate y vive el sentido de la abundancia Deja de pensar en términos de carencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!